Bueno gente, seguimos en Pineview Drive en la noche número 15, estamos entrando a la segunda parte del juego, hace una semana que no subo un video, ya no me acuerdo como se graba, hacía de nuevo el mismo chiste, ¿no? ¿Que no lo pudo hacer de nuevo? No, vamos a seguir acá, vamos a tomarnos de en serio esto, como ya dije en el video pasado y vengo diciendo hace un par, cuando tenga un tiempito para explicar lo que estoy haciendo ahí, hacer esta música, la odio, cuando pueda ser un video copado, no, lo voy a hacer, ahora bueno, dentro de todo, un video por semana, que se yo, está bastante bien, Yo, es que es difícil explicar lo que siento con este juego, porque, sé que recién estoy llegando a la segunda parte, ¿no? Noche 15, no paro de sufrir, voy a seguir sufriendo cada vez más, yo no sé si bajar esta escalera, subir la escalera o cerrar el juego, y mientras veo el reloj del orto ese que pasa, así que, ya no me acuerdo donde había ido, ¿que había pasado en la última noche? El perro, el perro, chicho, no, cucho, era, ¿dónde carajo estaba el perro? Ya, no veo nada, te das cuenta, ya se empieza a oscurecer, acá no era, era en la habitación del payaso, así que yo voy rápido ahí, como no esté, eso sí, no me olvido más, es acá. Ay, la concha, no puedo, para, para, tranquilo, no es que hice una pausa, pero, no sé que toqué, que no podía empezar el video de nuevo, habrán pasado 30 segundos desde que vi esto, ¿qué carajo hace el payaso acá? Acá, el payaso está vivo, señores, y mueve la cabeza, yo me voy a la mierda, acá, no está más, no está más, no puedo seguir, no, me voy a la mierda, me voy a la mierda, acá no puedo, está, ay Dios, está vivo, se está moviendo, me voy al carajo, me encierro acá, no puedo jugar más, ¿dónde estoy? Está el payaso vivo, está el payaso vivo, para los que decían que eran notas que no se movía, que se yo, está el payaso vivo y se está moviendo por toda la casa del orto esta, no quiero jugar más, no sé cuánto hace, o sea, hace dos minutos empecé a grabar y ya tengo el pulmón hinchado, tengo los huevos en la garganta ya del carajo, no quiero salir de acá, voy a apagar la luz porque la estoy atando, no quiero salir de acá. Estoy sufriendo mucho, la verdad, ya me estoy sintiendo mal, es la primera vez que juego a esto, que me siento así, si me escucho paso, no se dan una idea lo que es este juego con auriculares, y todo es puro, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, y encima hay alguien que se está moviendo por, como aparezca parado acá o abre alguna puerta y va a aparecer, ¿me entendés? Me voy a apurar, me voy a apurar, a ver, ay, esta vieja del orto, pelada, es un tipo encima, tranquilo, no nos pongamos nerviosos, ay, lo escucharon, no hay un paso, parado, 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 escucha, escuchan cachitos, escuchan, pasen los hoyos, me siento mal, me siento mal. El video anterior, cuando empecé a grabar esto, llegó a los 20 lives, si quieren que siga esto, mínimo tenemos que llegar a 20 lives en cada episodio, y yo me pongo a grabar el que sigue, pues, para que, o sea, me motiven un poco, ¿no? A grabarlo, compartanlo, digan, miren cómo sufre este tipo, yo estoy sufriendo en serio, no sé, ya sé que estoy en la mansión todavía, estoy dando una información, ¿no? Pues yo lo sufro en serio esto, ¿no es? Hay mucha gente que ha salido y actúa, yo estoy sufriendo de una manera, no, no quiero salir, no puedo salir de acá, como en los primeros juegos de terror que jugaba, tengo 200 videos allá y no puedo salir de acá, vamos a ir. ¿Dónde carajo tengo que ir? Prendeme la tele, a ver, no hay un partidito para ver un recital, ¿qué es eso? Me dejó una llave en la silla, me voy a la mierda, me voy a la mierda, con esto te abro la mandrágora, ahí, la puertita, la puertita esa que no se abre. No tengo pilas, ¿a vos te parece? Linterna de mierda, abrime. No es para acá, ay, no te la puedo creer, ¿viste cuando? ¡Te cagan! Ay, te emboqué. Te emboqué, te emboqué. Te emboqué, te emboqué. ¿Dónde estoy? Más cuadrito, más vieja, una llave. Ahora, no es para acá. Antes de mandarme, ¿será para atrás? ¿Será para acá? Por las dudas, ¿no? No es para acá, ahí. No veo, ya no veo, estoy en ese momento en el que no veo. Voy a esperar que se cargue el cachillo de la linterna y avanzo. Tranquilo, no hay música, no hay nada. Yo sé que... La voy a pasar... Acá va a pasar algo. No veo nada, ¿no? O sea, me tengo que parar en la silla, mover la cabeza ahí como un estúpido y se ve igual de todas formas. ¡Ay, la puta! Voy a atender, ¿qué pasa? ¿Quién es? Yo sigo yendo para arriba, ni miré si se abría la puerta, pero... ¿Dónde estoy, loco? ¿Cuántos pisos? ¿Qué es esta mierda? Hay algo ahí. Hay una sombra ahí, mirá, mirá la vela, ¿la ves, no? Ay, José. Sí, ya sé que se está moviendo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿No? Ah, no. Gente. No, no. Sufrí mucho. Yo no sé qué pasó de Screamer. No hubo un Screamer, pero sufrí tanto que me podría ir. Sí, me... Vamos por una más, vamos por una más. Vamos por una más. Vamos por una más. Mirá, no sé por qué hago esto. La verdad no tendría que hacer dos en una, encima con... Yo estoy para irme glorioso, ¿no? Pero vamos a hacer... Mirá la música que te ponen, andate, me dicen ya con la música. Vamos una más. 20 likes por lo menos, si quieren que lo siga. Yo no quiero jugar. Día 16, noche 16, con lluvia, ya de arranque, tormenta, rayo. Tormenta eléctrica. Siempre me pierdo en esta cama. ¿Por qué no te quedás arriba? Ya estoy arriba. ¿Por qué no te quedás abajo? Si yo lo que quiero... ¿Cómo está el día? A ver... Y no, el trueno, acá salgo, me acabo electrocutando y yo me voy para adentro. Vamos rápido a las habitaciones nuevas. El payaso... No está más, o sea... ¿Volviste acá, querido? ¿Cómo está? Sorete de mierda. Vamos a ver la cabeza. Vamos a ver la cabeza. Yo me voy de acá. Yo me voy de acá. Rápido, ¿dónde? ¡Ahhh! ¿Cómo? ¿Cómo me voy a cagar de risa cuando evite esto y vea todos los cagazos que me estoy pegando? ¿Qué es esa porquería que había acá? Ay, me va a asustar. Por eso me... Ay, Dios, no quiero formar... ¿Vos te das cuenta que estoy yendo para donde hay alguien caminando? ¡Ve un fantasma, Dios! Ay, Dios, el chucho, el chucho de frío. Hola. ¿Dónde estaba la nota? Acá, ¿no? Sí, acá estaba la nota. ¿Y ahora? Hay una llave acá. ¿Qué hago acá? Estoy en un pasillo. Donde se te está cuenta y alguien te camina. No estoy solo en la casa. Mira esa vieja. ¿Qué es esto? ¿Qué? A ver, ¿de dónde sacaron a esta vieja para ponerla acá? ¿Quién es esta vieja? Me pongo nervioso. ¿Dónde tengo que ir? No hay nada acá. Hay... Un cuadro perturbador. Nos parezco. ¡Aaah! 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 Hice una pausa de 10 segundos porque no puedo seguir. Tendría que haber ido. No paran de aparecer puertas. Acá es una rebelenda cagada esto. Otra vez los relojes. ¿Estoy en el mismo lugar de antes? ¿Las plantitas están acá? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué abrí acá? No, acá ya estuve. ¿Pero por qué me salió un Screamer? Me sale otro Screamer más y me voy. No, acá ya estuve. Yo no quiero ir por acá. A ver si hay algo. No, acá ya estuve. Sí, sí, sí. No, no. Acá. Acá ya estuve. Yo me voy al carajo. Mirá. Es más. Acá están las plantitas. Acá al costado. Acá. No, no, no. Me recontra cagaron. Me mandaron al mismo lugar y me pusieron un Screamer. No, no. No, nada. No, nada. No, nada. Veo. No, no, para mí. ¡Oh, Dios! revisemos el piso a ver si dejó una llave no dejó nada no dejó nada, basura no sé dónde tengo que ir estoy estoy en ese momento que me trabo pero no acá habría llave no, no había ya nada bueno, si acá salió un screamer y de atrás vengo y acá ya estuve algo tiene que haber acá algo nuevo capaz que tengo que volver me están diciendo que vuelva listo perdido no, acá no tiene saben que lo que acabo de hacer se me apagó la luz es en vez de empezar a dar vueltas y a los 5 minutos volver recortando el video me fui a leer lo que decía la nota o sea, vi el video que grabé de la noche anterior recién y decía algo del faro el faro ese que yo había visto en algún momento afuera así que me estoy volviendo y me salió un screamer porque tengo que volver tengo que ir al faro seguramente así que vamos a ver qué pasa tengo que ir afuera eso es lo que interpreto y si no ¿el payaso dónde estará? porque si no me quedo dando vueltas vuelvo a los 15 minutos de pedo vamos a ver vamos a ver es una locura salir en este juego de noche con lluvia pero vamos a ir vamos a ver qué pasa voy a tratar de llegar ¿no? ya escucho patos que se mueven la maca también se va a mover no me va a asustar nada yo quiero irme de acá quiero encontrar una nota irme contento de que grabé un video ves que el faro ahora ilumina hay algo, sí no me importan los pasos que se escuchen atrás ahí hay alguien bueno, una estatura bueno, sí hay que prestar atención a la nota que yo me pongo tan contento que ni las veo ¿y qué carajo hago en el faro? no voy a poder llegar ahí me cago en el faro no puedo pasar por acá no puedo pasar y escucho patos ¿sabes qué? por acá, por acá no, no puedo pasar bueno, estuve dos minutos ¿no? ahora explico por qué lo recorté encontré allá en el fondo una llave al lado de un bote o sea que menos mal que había ido capaz que por la ventana se puede ver bueno, acá veo adelante ¿por qué lo pongo de acá y no el trayecto del fondo hasta entrar a la casa de nuevo? porque a este juego de vez en cuando le pinta poner música que me aturde y no se escuchaba mi voz en el video minimicé para ver cómo había salido y no se escuchaba así que bueno no pasó nada encontré una llave todavía no me asusté no apareció ningún screamer nuevo imagínense esta música que está al fondo ahora 10 veces más fuerte vamos a ver para dónde es esta llave no estoy volviendo acá es obvio que para alguna de estas va a ser esta es para volver y acá me va a salir un screamer que agarrate cagate de risa es obvio que es para la puerta allá al fondo es obvio que me van a asustar acá ahí lo pongo poneme un screamer notita mirá si me asomo y no hay nota es porque se viene se viene un screamer nota hay nota bien carajo bien se sufrió pero se ganó partido complicado situaciones para ambos equipos carajo está muy lleno no estoy en cuenta la felicidad que me da ganar esto aprieto la E y me voy 20 likes si quieren que nos siga por lo menos si ponen más mejor copartan no me soniden algo está mal en este lugar no te das cuenta hace 16 noches estás acá like si quieren que nos siga suscríbanse si no están me fui y bueno vamos a ver cuando volvemos a la mansión like para el día 17 adiós